Así que es una buena oportunidad para que cada uno pueda abrir su corazón y decir lo que le inquieta o le preocupa en la vida. Dime, Phil. En Bereshit, la historia de Noah, que es una persona clave, hay algo que no es un hombre justo y venerado, pero hay un incidente cuando sus hijos lo encuentran en su tienda borracho y desnudo. ¿Puedes decir algo sobre el significado, el simbolismo de esta historia? Sí, después del diluvio, cuando ya atracó el barco y bajaron Noah y su familia, en este mundo eran solo tres hijos para repartirse el mundo. O sea que había muchos metros cuadrados y muchas hectáreas para cada uno. En el mundo entero había que repartirlo entre tres. Pero hay uno que no estaba de acuerdo en que hubiera un reparto superior a tres, que fue Ham. Entonces, la historia es la siguiente. La desnudez y el estar ebrio de Noah no es una desnudez física ni estar borracho realmente. La desnudez quiere decir que Noah conocía los secretos del cielo y conocía también, borracho viene siempre del vino, el vino se dice Yayin, la numerología Yayin es 70, 70 vale la palabra Sod, es decir, conocía los secretos. Estaba imbuido de los secretos del cielo. Y gracias a eso tenía un control sobre la materia. Cuando sus hijos vieron que tenía ese control, quisieron heredar, heredar ese poder. Y uno de ellos no quería que su padre tuviera más hijos para no compartir más herencia, que fue Ham. Entonces, ¿qué hizo Ham? Castró a su padre. Le castró. Perdón, ¿qué hizo su hijo Ham? Le castró a su padre. Y entonces, el cuarto hijo que podía haber venido de Noah, iba a ser el Mashiach. Quiere decir que todo el sufrimiento de la humanidad que hemos conocido desde Noah hasta ahora, no hubiera tenido lugar. Entonces, el creador se enfadó mucho contra Ham. Y fue castigado. Punto final. ¿Más preguntas? Sí, a mí me gustaría preguntar. Si ya hablamos de esto, entonces, yo he leído en algún sitio de hoy que, por ejemplo, en Noah se dice Noah, Noah. Siempre se dice dos veces Noah. Y también con Jacob se dice dos veces Noah. Y con Abraham. Y con Abraham y todo. Salvo con Israel. Exacto. Y entonces, era como el tema de que tienen Guaj de Olamazé y Guaj de Olamazá. Eso es lo que he entendido. Entonces, lo que a mí me interesaría entender es un poco la diferencia entre Guaj y Neshama. Porque entre Guaj y Neshama no entiendo, ¿no? Pero entre Guaj y Neshama no quiero entender más a fondo la diferencia. Bueno, entender la diferencia entre Guaj y Neshama tienes que conocer todos los niveles de alma. Los niveles de alma son Nefesh, Ruaj, Neshama, Shoresha Neshama, Haya y Ejida. Entonces, vamos a ver qué son los niveles de alma. El Nefesh ya sabes lo que es. Es la energía vital que hace que una persona esté viva. Y que le funcione el corazón, los intestinos y todo lo que es neurovegetativo. El Ruaj ya es un nivel de inteligencia que tiene que ver con las emociones. La Neshama tiene que ver con el intelecto. En el intelecto hay dos niveles. Neshama y Shoresha Neshama. Hay un intelecto que es el de las matemáticas y la física. Y hay otro intelecto que es el que va a buscar el mundo causal de las matemáticas y la física. Y que ya va entrando en un poco metafísica. La Neshama es otra cosa. Es otro tipo de inteligencia. Que es una inteligencia única que nos ha sido dada para comprender el mundo divino. Hayah ya es una conexión que de manera intermitente está en contacto con Dios. Pero al lado. Y Yehida es una fusión entre Dios y la persona. Ya no se sabe qué es la persona, qué es Dios. Eso es Yehida. ¿Está claro? Nefes Ruach Neshama, Shoresha Neshama, Jaya y Yehida. Te lo deletreo otra vez. Puedes describirlo. Nefes Ruach Neshama. Luego la raíz de la Neshama se llama Shoresha Neshama. Esto ya es muy alto. Jaya y Yehida. Creo que no he formado bien mi pregunta. Bueno, entonces, formularla. Porque lo que quería era, en el sentido de Itzhak, que se dice solo una vez, es por el Akhidat Itzhak. Y entonces, eso es lo que quiero entender. Perdió el alma, sí. Pero entonces, de lo lama sé. Pero entonces, ¿cómo ha seguido viviendo? Eso es lo que no entiendo. A ver. En todas las veces que en la Torah nombra dos veces a un patriarca. Cuando en la Torah dice Abraham, Abraham. Abraham, está hablando de Abraham, su cuerpo físico, y Abraham, su alma. Itzhak lo nombra una vez porque él ofreció su cuerpo. Estaba dispuesto a sacrificar su cuerpo. No hay más. No se le pidió nada más. Y se sometió, sin más. Y Dios sustituyó el sacrificio de Itzhak por el sacrificio de un carnero. Del cuerpo de un carnero. Pero no acudió al alma de Itzhak. Porque a Itzhak no le pidió nada. A quien le pidió fue Abraham. Pero el Zohar Akadosh habla de dos Nesamot. Que es la superior y la inferior. Y dice que cuando precisamente Itzhak iba a recibir el... Precisamente el este de su padre, de Abraham. Exacto. Entonces en ese momento se le abrió y el alma se le escapó. Entonces dice el Zohar Akadosh que pudo seguir viviendo porque el parque del alma superior, la inferior superior, le vino y pudo sobrevivir. Y además que algo le citan a pera, ¿sabes, no? Sí. Por eso lo digo que consiste ahí porque ahí lo he leído. Bueno, la explicación. Vale. ¿Más preguntas? Yo una muy tan básica que me da un poco vergüenza. Que tengo una vaga idea, pero... ¿Por qué el mar está salado? ¿Por qué? El mar está salado. ¡Qué gran pregunta! ¿Por qué el mar es más salado? No te vayas a creer que es una pregunta básica. No, no. Es una pregunta muy profunda. El agua representa el Geset. Pero la sal representa la destrucción. ¿Por qué? Porque sabemos que la sal es corrosiva. Por ejemplo, si aparcas un coche a orillas del mar, pues se va a oxidar. Porque la sal es corrosiva. Cuando Dios creó el mundo y creó los continentes y creó los mares, al mar le dijo tienes un límite por el cual no puedes desbordar. Que se llama la playa. Mucha gente se pregunta ¿Por qué el mar no desborda los continentes? Porque Dios le dijo Shaddai. Stop. Igual que se ha creado el bien y se ha creado el mal, el mal al mal le dijo a Kadosh Baruj Hu hasta aquí. Tienes un límite. Puedes hacer tu trabajo, pero tienes un límite. La corrosión tiene su límite. ¿Vale? Respuesta terminada. ¿Más preguntas? El río no está salado. El río no está salado. Las lágrimas sí están saladas. Las lágrimas sí están saladas. Bien, vamos a iniciar la clase. Hoy es domingo 21 de octubre del 2013 en la Fundación Yijiel Shemmer. Fundación Yijiel. Y vamos a seguir con los secretos del Zohar. Seguimos con Bereshit. Ya llevamos más de un año con Bereshit. Y todavía nos queda, yo creo, un par de meses más. Bereshit es un tratado entero del Zohar. Y muy profundo. Si ya entendemos Bereshit, prácticamente hemos entendido toda la Torah. Entonces, el Zohar hace referencia al Salmo 25, versículo 14, donde dice que los misterios de Akadosh Barujú están revelados a aquellos que le temen. Y hace conocer su alianza a aquellos que le quieren conocer. Habéis recordado la clase anterior donde hablé de la líbido. Es decir, el primer paso que tiene que dar el hombre hacia Dios. Eso es el líbido. Igual que la líbido es lo que puede hacer que una mujer tenga deseo de un hombre, pues el hombre puede tener deseo de su creador. Entonces, si no está ese deseo, los secretos de Akadosh Barujú no van a ser revelados. Y la alianza entre Akadosh Barujú y los que buscan el secreto no va a tener lugar. Entonces, lo más importante para conocer los secretos del cielo es desearlo. Hay que tener líbido con Dios. Hablamos también de Hanok, donde hemos dicho que Hanok es llamado adolescente, Nahar. Y conoció la sabiduría suprema. Tanto es así que Dios le sacó de este mundo para su servicio personal. Y le convirtió en... Metatron. Otro que buscó Akadosh Barujú y que fue merecedor de la alianza con el creador fue Moshe Rabenu. Y Moshe Rabenu tuvo un mérito muy grande que es que él hizo la unidad entre el mundo de arriba y el mundo de abajo. Llegó a unir dos mundos. Un mundo visible y un mundo invisible del cual vamos a hablar muy extensamente hoy. Entonces, sabemos que todo el árbol de la vida está cargado de energía y esa energía viene del Ser Supremo hasta el mundo físico y quien cargó la pila de ese árbol de la vida fue Moshe Rabenu. Él hizo que transitara todo el espíritu vital desde Keter a Malhut. Y sobre Moshe Rabenu sabemos que Moshe Rabenu trajo las Asarad y Berot las diez palabras o los diez mandamientos mal traducidos a este mundo en unas tablas llamadas Harut que dice que hay que leer Gerut es decir libre. ¿Libre de qué? Las tablas no estaban grabadas estaban hechas para dar libertad ¿Libertad de qué? No lo dice ¿De qué? ¿Qué es lo que se llama libertad? La gente se cree que estar libre se hace lo que le da la gana ¿no? Si supieran que la gente que se cree libre no está haciendo lo que le da la gana porque está bajo la ley del Tikkun la ley del karma o sea que libre no está ¿De qué libertad estamos hablando? El Zoharaka 2 dice libre del ángel de la muerte y cuando hablamos del ángel de la muerte no estamos hablando solo de la muerte física hay muchas muertes puede haber la muerte de un proyecto que no llega a término la muerte de un matrimonio que no prospera la muerte de una descendencia por asimilación u otras cosas que no quiero nombrar puede haber la muerte de una persona que empieza a escribir un libro y no lo termina son muchas muertes posibles todo eso es el ángel de la muerte cuando se empieza algo y no se acaba se llama la muerte el que está libre del ángel de la muerte es que todo lo que inicia prospera sin interrupción eso es ser libre si inicias algo y se interrumpe se ha pagado el interruptor de eso que has empezado es que el ángel de la muerte intervino y que se dice que cuando llegue el Mashiach ya no habrá muerte pero no estamos hablando solo de la muerte del cuerpo estamos hablando de la felicidad del ser humano que todo lo que empiece lo podrá acabar y dice el Zohar algo muy bonito dice Moshe Rabenu pudo vencer al ángel de la muerte de tal manera dice el Zohar que Moshe Rabenu no murió no murió aunque parece que la Torah en la Torah Moshe Rabenu está contando su muerte en realidad no está contando su muerte está contando la salida de él de este mundo pero no murió fue sacado de este mundo sin morir y sigue dando luz a este mundo desde la dimensión donde él se encuentra y la prueba es que se le presenta a Rabi Shimon Bar Yojai en la cueva bajo el nombre de Rayam Emna el pastor fiel y le da solución a grandes secretos que Rabi Shimon Bar Yojai no conseguía desentramar y allí dice el Zohar Akadosh que este mundo de aquí abajo no es más que un espejo entonces donde se fue Moshe Rabenu al mundo causal no al mundo de los efectos sino al mundo de las causas donde está ese mundo está en Gan Eden en el jardín del Edén dice Adam en el Gan Eden estaba rodeado de ángeles que le rendían honores y le revelaban los misterios sobre el conocimiento de su creador es decir el mayor placer que puede tener un ser humano y su alma en todos los niveles del alma Nefes, Ruach, Neshamach Ayajidá es conocer los secretos de su creador es el mayor placer y sobre esto quería hacer yo un inciso en la Torah está escrito una frase que parece que es la piedra angular de toda la Torah que es Amarás a tu prójimo como ti mismo yo como puedo amar a mi prójimo si no sé lo que es el amor y yo os voy a decir una cosa ¿quién es capaz de explicarme qué es el amor? os aseguro que todos tenéis definiciones equivocadas ¿qué es el amor? yo estoy muy curioso por que alguien me explique qué es el amor porque todo lo que hay en literatura sobre el amor es falsa lo voy a demostrar luego ¿cómo puedo amar yo a mi prójimo si todavía no sé lo que es amor? tendré primero que descubrir qué es el amor para poder amar a mi prójimo porque no sé lo que es ¿tú sabes lo que es amar a su prójimo? yo no tampoco sé lo que es odiar al prójimo no lo sé mucho silencio aquí nadie ha amado nadie sabe lo que es el amor el amor es una energía que Dios te regala solo cuando estudias los secretos de la esencia divina cuando estudias los secretos de la esencia de Dios cuando estás estudiando el Zohar te nace un amor por tu creador porque estás viendo o comprendiendo unos mecanismos tan sublimes que no te caben en el corazón eso es amor luego primero tengo que saber qué es amar a mi creador tengo que descubrir ese amor cuántos estudian los secretos de la Torah en este mundo y cuántos de tanto estudiar los secretos de la Torah le entró el amor por su creador cuántos poquísimos y una vez que han descubierto el amor por su creador ya saben lo que es el amor entonces lo pueden verter sobre el prójimo que han hablado de la semana pasada ¿no? de Ahabata Tanugim Ahabata Tanugim es el amor por el creador pero es cuando te viene cuando estudias los secretos de tu creador ¿qué es lo que te premian en el Gan Eden? te premian porque te revelan los secretos de tu creador y es un amor tan grande que es imposible mantenerse vivo descubriendo ese amor y por eso está escrito nadie verá mi faz y se quedará vivo ningún ser humano puede ver a Dios de cara y sobrevivir es un amor que no cabe en un ser vivo de lo grande que es el ser vivo revienta pues primero tendré que descubrir ese amor antes de decir voy a amar al prójimo sin reventar sin reventar en el jardín del Eden hoy en día está formado de legiones que están compuestas de nuestros colegas y en el la palabra colega igual cabalistas cuando rabbi simón mayohai habla de sus colegas habla de sus alumnos cabalistas y que hacen los colegas en el jardín del Eden meditan sobre los misterios de su creador y se derriten de placer de descubrir los secretos del cielo placer más grande posible imaginable es descubrir los secretos del mundo de arriba no hay un placer tan grande cuando se dice que te prometen que te prometen ir a la escuela donde te revelan los secretos de tu creador y son secretos que abren el corazón a un punto que uno no puede imaginar y en este Gan Eden en ese jardín donde están las legiones de cabalistas hay muchos tzadikim muchos justos quienes son esos justos son almas que no han renegado de su creador cuando estaban en la tierra bajo ninguna presión y ninguna amenaza es decir las fuerzas del mal te pueden intentar llevar a renegar de tu creador y aquellos que han resistido por amor a su creador a no renegar de su creador esos son llamados tzadikim y su premio es que en el Gan Eden les van a revelar los secretos del creador esas amenazas de la vida que te intentan desviar de tu amor por tu creador es llamado mujer adúltera las amenazas son llamadas mujer adúltera y cuando te dicen que es pecado dentro de los diez mandamientos cometer adulterio es decir sucumbir a las amenazas de la vida que te alejan de Dios ese es el secreto de esa expresión y aquí en el diccionario del Zohar hay dos palabras reveladas la palabra hojma y la palabra vina cada vez que en la Torah hablemos de hermana estamos hablando de hojma y cuando hablemos de amiga estamos hablando de vina o sea el amigo es vina y la hermana es hojma veis que todo está en clave dentro del Zohar y aquí dice algo muy bonito que no tenemos por qué preocuparnos por el destino de Israel ¿por qué? ¿por qué no tenemos que preocuparnos por el destino de Israel? porque hay tres guardianes que van a proteger el destino de Israel dice cada vez que Israel está en una situación de Tzarot Tzarot son angustias Abraham Ischab y Yaacob desde el mundo donde ellos se encuentran imploran a Shechina para que proteja al pueblo de Israel es decir tenemos tenemos tres guardaespaldas que en cualquier momento de angustia van a proteger al pueblo de Israel y por eso no hemos desaparecido porque si no llega a ser por Abraham por Isaac y Yaacob que siempre han intercedido en el cielo para protegernos hace mucho tiempo que nos hubieran aniquilado vuelve el Zohar otra vez sobre el significado de la palabra Bereshit hemos visto que habíamos explicado Bereshit de varias maneras habíamos dicho que Bereshit era Barashit creó seis cuatro puntos cardinales arriba y abajo Shit en arameo quiere decir seis Barak quiere decir creo pero aquí también dice Bereshit dos comienzos en realidad no son dos comienzos habla de dos templos el templo de arriba y el templo de abajo quiere decir que cuando aquí abajo se fabricó un templo ese templo fue la imagen reflejada del templo de arriba luego no se destruyó el templo de abajo hasta que no se destruyó el templo de arriba porque el templo de abajo no es más que un espejo la pregunta es ¿cómo se ha podido destruir el templo de arriba? vamos a ver aquí vamos a llegar a un tema muy 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 bonito y muy profundo que os va a esclarecer toda vuestra vida y resolver muchos problemas de vuestra vida si atendéis bien lo que vamos a contar Zoraka 2 nos cuenta que este mundo está dividido en dos partes un mundo visible y un mundo invisible ¿qué es el mundo visible y qué es el mundo invisible? para explicar esto necesito utilizar un ejemplo pedagógico de profesor alumno para que podáis entender vamos a imaginar un proyector de cine y una pantalla ¿vale? un proyector y una pantalla cuando estamos viendo la película ¿qué es lo que estamos viendo? ¿el proyector o la pantalla? la pantalla la pantalla luego el mundo visible en mi imagen es la pantalla en mi metáfora es la pantalla y el mundo invisible ¿qué sería? el proyector ¿la pantalla juzga o no juzga? solo recibe solo refleja pero lo que proyecta ese sí que va a decidir lo que la pantalla va a recibir ¿este mundo es el proyector o la pantalla? la pantalla y entonces ahora viene la pregunta ¿y qué es el proyector? si esto es solo un reflejo y todo lo que nos está pasando es un reflejo ¿qué es el proyector? ¿y qué está proyectando? lo que va a proyectar se va a reflejar en la pantalla de algo muy sencillo nuestros escenarios nuestros escenarios de vida las cosas que nos ocurren esa es la pantalla el mundo visible todo lo que nos ocurre no es más que la pantalla ahora el proyector ¿qué está proyectando? pues ya podéis tomar nota proyecta nuestras emociones proyecta nuestras creencias proyecta nuestras creencias proyecta nuestros paradigmas yo sé que hay personas que no conocen la palabra paradigma y esto es muy importante que sepáis ¿qué es un paradigma? ¿alguien me lo puede explicar? es una convención aceptada normalmente por la comunidad y si es falsa la gente se lo cree por ejemplo un paradigma fue que la tierra era plana y cuando vino uno para decir que la tierra era redonda casi le queman vivo en la plaza pública era algo aceptado por todo el mundo que la tierra era plana eso es un paradigma ¿sabéis cuántas creencias falsas están ancladas en nuestro cerebro basada en paradigmas? ¿no tenéis idea cuántas ideas nos han anclado en el cerebro? y las hemos dado por buena porque nos la han repetido desde pequeñitos y la hemos aceptado ¿queréis un paradigma? el tiempo es lineal vino un señor aquí en este mundo que se cargó casi todos los paradigmas ¿cómo se llama? Einstein él se dijo el relativo y empezó a cargarse los paradigmas y empezó a decir que no que no que no que no a todos los paradigmas de la gente tío está loco ¿sabéis que a Einstein le echaron de las clases de matemáticas cuando era pequeñito por ser nulo en matemáticas? estamos hablando de Einstein bien el proyector son nuestras emociones nuestras creencias y nuestros paradigmas tenéis que saber que si uno gracias a sus creencias puede acceder a niveles de conciencia muy alto por culpa de un paradigma su creencia queda bloqueada luego romper paradigmas es muy difícil el proyector también proyecta nuestras virtudes y defectos proyecta nuestras esperanzas proyecta nuestros temores y proyecta nuestros amores pues entre emociones creencias paradigmas virtudes defectos esperanzas temores y amores eso va a definir lo que va a ocurrir en el mundo visible que son nuestros escenarios de vida cuando lo que en el proyector es caótico lo que va a reflejar en la pantalla es una vida de caos si no llegamos a controlar nuestras emociones nuestras creencias nuestras virtudes nuestros temores nuestros amores si no controlamos esto nuestra vida va a ser un caos y no es gente que viene a hacer de nuestra vida un caos la hemos proyectado nosotros porque nuestra alma no es vive en este mundo vive en el mundo invisible nuestro cuerpo vive en el mundo visible y entonces de acuerdo como siente y padece nuestra alma el cuerpo vive y padece o felicidad o caos según vosotros el mundo en la tierra es un mundo bonito o feo nuestro planeta como es nuestro planeta maravilloso maravilloso precioso precioso con sus bosques con sus mares con sus playas con sus cataratas con sus anocheceres con sus amaneceres es bonito o no o es feo con la variedad de animales y de aves y de colores y de flores como es nuestra tierra una maravilla bien si nuestra tierra es una maravilla nuestro planeta es una maravilla y la tierra es el mundo visible que es lo que refleja quien es el proyector de esa pantalla de esta tierra tan bonita es la conciencia de nuestro creador de nuestro dios es decir que si tú miras la naturaleza de esta tierra estás viendo el reflejo de la conciencia divina pues que bonito es dios que maravilla es nuestro creador nos deja ver la pantalla de su conciencia que belleza ahí me dije yo la conciencia divina es una maravilla está reflejada en nuestro planeta vamos a pasar a otro apartado del Zohar donde vamos a entrar en los secretos de los ángeles aquellos que han hecho teshuva en su vida aquellos que han hecho penitencia en su vida hasta el final hay un ángel encargado de ellos que se llama Adiriel ¿podrías repetir cómo se llama Adiriel Adiriel el Zohar explica que aquellos del pueblo israel que se dedican al estudio del Zohar como estamos haciendo como estamos haciendo ahora todos los ángeles de la creación y vamos a ver que hay unos cuantos van a testimoniar a Kadosh Baruj Hu que estamos estudiando los secretos de su esencia y a Kadosh Baruj Hu toma nota de aquellos que hacen este trabajo y pone en marcha y pone en marcha un ángel que se llama Padael jefe de los ángeles de la misericordia este ángel tiene la la calidad de abrir la puerta a nuestros deseos y a nuestras oraciones pero para activar la misericordia es necesario estudiar el Zohar y en este mundo puede haber dos cosas o misericordia armonía o caos solución si no estudias los secretos del Zohar este ángel no se activa y pasas de la armonía al caos entonces ¿para qué hemos venido a este mundo? únicamente para traer la armonía ¿cómo se trae la armonía? estudiando los secretos del Zohar punto final no hay otra solución la única misión por la que hemos nacido es para estudiar el Zohar no hay otra aquellos que no son judíos y que decían que deciden hacerse judíos es decir estudiar la Torah y sus secretos activan un ángel que se llama Rajmiel que viene de la palabra Rahman que quiere decir misericordioso el ángel encargado de los niños que podrían haber estudiado la Kabbalah y que no la han estudiado porque no les han introducido están bajo la custodia del ángel Aynael aquellos que tuvieron intención de hacerte subá es decir arrepentirse y volver al creador pero murieron antes de conseguirlo están bajo la custodia del ángel Adrainael y aquí algo muy importante relacionado con la Shoah es decir con el holocausto de la segunda guerra mundial escuchad bien lo que os voy a contar el ángel encargado de los judíos que fueron matados por no judíos ese ángel se llama Gadri Ael y sabemos que todos los que hemos nacido en esta tierra hemos nacido para pagar una factura pero aquel que es matado por un no judío el ángel Gadri a él le borra la factura es decir ha cumplido su ticún ya no tiene que volver a este mundo es como si hubiera hecho una vida de perfección los 6 millones los 6 millones de judíos que fueron matados por los alemanes han cumplido su su ticún si no hubieran sido matados pues tendrían que haber seguido todo su ticún y a lo mejor reencarnarse y reencarnarse y reencarnarse pues este ángel Gadri a él se encarga de borrar con la goma de borrar su ticún y por encima de todos los ángeles que acabamos de nombrar está el ángel Mijael que es el jefe de todos los ángeles que reina sobre cientos de miles de ángeles que se encarga de observar cuál es el alma que está deseosa de conocer a Dios y ese ángel y ese ángel que observa esa alma que busca a Dios con mucho ¿cómo se dice? Gizel con mucho ahínco se encarga de darle la luz divina para que tenga el premio de su búsqueda entonces la luz de arriba baja sobre esa persona la envuelve regocija su corazón y le permite conocer los secretos de hojma ¿qué son los secretos de hojma? la palabra hojma ¿qué es? está dividida en dos palabras ¿cuáles son? koaj koaj que quiere decir fuerza y ma ma es memje que su valor numérico es 45 igual que la palabra adam pero hay también un nombre de Dios deletreado que vale 45 es decir que es la fuerza de conocer el nombre de Dios así que le permite contemplar los misterios del nombre de Dios pero en el lenguaje del zoar la sefirah hojma es llamada zoar quiere decir que estudiar el zoar es entrar en hojma y nosotros hemos estudiado que la meditación cabalística es el acceso a mundos de hojma dice todos los malos decretos que vienen al mundo vienen de Mahajim que es Mahajim Mahajim es el planeta Marte y el planeta Marte está relacionado con la sefirah que burah que es el rigor pero las oraciones que son aceptadas por el ángel para él que es el ángel de la misericordia y aquel que estudia los secretos del zoar es capaz de recuperar los malos decretos que vienen de Mahajim de darle la vuelta y transformarlo en decretos favorables que poder tiene el estudio del zoar capaz de darle la vuelta a los malos decretos que vienen a este mundo aquel que sabe hacer el Yehud supremo ¿sabes lo que es un Yehud? la unión de nombres de Dios y estamos hablando del nombre de Dios de Yabok es decir el que une tres nombres que valen 112 Ejye Yudhevaje y Amonay Alebdalevnun Yud el que es capaz de unir estos tres nombres y meditarlo se une a su creador conjura los malos decretos y atrae las bendiciones a este mundo y esos tres nombres Ejye Yudhevaje y Adonay cuando están unidos Yud Alef Alef He Dalet He Varnum Yud He Yud He que ya lo hemos estudiado los acabo de trenzar como el que trenza el pan de tres de tres tiras ese está activando la columna del medio porque sabéis que los nombres de Dios de Ejye Yud Hevaje y Adonay son los de la columna del medio Keter Tiferet y Manhut Dice ese hombre su oración nunca es infructuosa siempre es portadora y ese hombre que hace este Yijud siempre tendrá la garantía de tener el Olam Abba y yo os digo una cosa en los libros de oración cabalística cuando hacemos cuando decimos hay que meditar Yud Alef Alef He Dalet He Varnum Yud He Yud He es decir Ejye con Yud He Vav He con Adonay y nos garantizamos el Olam Abba y que es el Olam Abba es un mundo donde nos revelan los secretos de nuestro Creador placer máximo Zohar luego habla de el secreto del Talit que nos ponemos por las mañanas antes de poner los Teflin que es un trocito de tela cuadrado con un agujerito en el medio por donde pasa la cabeza y que tiene cuatro Fimias cuatro Optilin dice aquel que lleva el Talit puede atenuar el rigor divino para él no hay castigo porque impregna su alma de un nombre de Dios que está ligado a los nudos de los Teflin llamado Tzitzit y a ese nombre de Dios forma 39 un valor numérico de 39 que son las vueltas que tienen el hilo a través de los son cinco hilos y un sexto que da la vuelta cinco hilos no son cinco nudos cinco nudos ¿cómo? son ocho son siete y el octavo que da la vuelta eso es es así cuéntalo siete el octavo que da la vuelta y forma un nombre de Dios escrito que suma 39 porque este es el nombre de donde el G final no aparece y viene deletreado con el Alef en el centro es decir la Yud es Yud Vav Dalet la G es G Alef la Vav es Vav Alef Vav con la Alef intercalada es el nombre de 39 es el nombre de Dios donde la G final no aparece eso ¿qué quiere decir? ¿y por qué no hay castigo por el que se pone el Dalet? ¿por qué? porque el nombre de Dios completo es Yud He Vav He ¿vale? Yud y He es el mundo del alma la Vav es el mundo de Ruach y la última He es el mundo del cuerpo físico pero como en los hilos no aparece la última He te están asimilando a un ángel como te está asimilando a un ángel no tiene ningún los ángeles no tienen Tikkun quiere decir que en el momento que te pones el Dalet ya no eres un hombre eres un ángel porque las las vueltas que forman los 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 Tzitzit forman un nombre de Dios donde no aparece la G final en su numerología los ángeles cuando ven una persona que lleva un Talet dice este es como nosotros luego no podemos aplicarle la ley del Tikkun luego no hay castigo para aquel que lleva el Talet y la mujer es igual que hay cuatro fimias alrededor de la del del trozo de tela de cuatro esquinas la mujer tiene cuatro mitzvot que suponen las cuatro fimias que ya hemos visto que era la educación de los hijos las velas de Shabbat ¿qué más? la nidá y la jala no la nidá la nidá tiene que ver con la circuncisión la jala tiene que ver con los tefilín así que no estamos ahí tiene que ver con los tefilín el kashrut ya tenemos tres ¿cuántos hemos dicho? ¿qué hemos dicho? la educación de los hijos las velas de Shabbat las velas de Shabbat la kashrut me falta una que son cuatro fimias hay cuatro esquinas a ver a ver tanta sabiduría venga mis votos de las mujeres a ver antes de la mayoría de mujeres que no se diga hay la cama ¿cómo? hay que hacer la cama ¿no? sí, sí reídos si queréis no no, no ha dicho que no vale, vale pero eso es el que tú vas bueno, ¿se vive? no eso es nidá ah, claro el migbe tiene que ver con la nidá la nidá tiene que ver con la britmila la snyut muy bien es decir ser recatado en la manera de vestir así que la mujer también tiene su 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 equivalente aquí dice que para simbolizar el yudhebab sin la jifinal hay una postura del cuerpo que hace que baje la sefirabina sobre este mundo o sea la shejina a este mundo y que no baje el rigor a este mundo ¿cuál es esa postura? es la postura que nos han quitado los musulmanes es decir arrodillarse en el suelo la cara contra la faz contra el suelo y los brazos estirados por eso nosotros lo hemos quitado para no asimilar los ritos de los unos con los otros pero el cohen gadol hacía esa postura para bajar la binah este mundo y en algunas sinagogas en Rososana yo he visto rabinos hacer esa postura pero una pregunta si habéis suprimido eso precisamente para no asimilar al ejemplo de los musulmanes ¿cómo se puede sustituir esa postura de manera que con el chichid? bien con estas palabras vamos a acabar la primera parte antes de hacer las meditaciones pero os dejo hacer preguntas sobre este shiur en el momento que os hará bastante información pienso yo ¿sí? ¿has dado el nombre de los ángeles? ¿perdona? Mijael Metatrón es el ángel que gobierna la sefirah y es otro su equivalente es el nombre Shaddai y Sandalfón es el ángel que es capaz de contrarrestar el Zeralevatala es decir el ángel femenino que te roba el Zeralevatala que ya conocéis su nombre son funciones diferentes ¿vale? pero cuando decimos Mijael que es el jefe de todos los ángeles y que lleva cientos de ángeles os voy a contar una historia dentro de los 72 nombres de Dios el ángel Mijael se llama Mem Yud Jav y luego él Mem Yud Jav es uno de los 72 nombres de Dios que tenemos aquí Mem Yud Jav ¿vale? Mem Yud Jav Mem Yud Jav su valor numérico es 70 Mem vale 40 Yud vale 10 y Jav vale 20 así que tenemos 70 ¿qué es 70? la palabra Sod Mijael que es el ángel de los secretos hay otro ángel de los secretos que es llamado Raziel porque la palabra la palabra Raz en arameo quiere decir secreto y la palabra Mik o sea el código Mik en hebreo vale 70 igual que Sod o sea en hebreo es Sod y en arameo es Raz entonces en vez de decir Sod el secreto de Dios decimos Mijael Raziel es en arameo Raz es arameo y hay una gran casualidad pásame la pizarra que si escribimos la palabra Zohar si escribimos la palabra Zohar y sacamos aquí la letra G nos queda la palabra Raz el secreto de la G que es G el G es Malhut o sea el secreto del mundo en el que estamos viviendo eso es el Zohar Raz el secreto de la G vale y con eso vamos a hacer una pequeña pausa un aperitivo y luego seguimos con la meditación ¿más preguntas? no este es el nombre para atraer al Masyaj Vav Shin Resh así que lo vamos a meditar vamos a conectar con él y a cada uno le va a pedir lo que quiera y a él que se las arregle conectamos con el Masyaj este es el nombre para conectar con el Masyaj conectamos con él y luego cada uno que le haga su petición y como hay muchas peticiones cada uno de acuerdo con su corazón es el nombre número 32 de los 72 nombres de Dios Vav Shin Resh estoy muy curioso de saber lo que os va a contar a cada uno de vosotros el Masyaj esto sí que me intriga eso se llama cotidiano eso se llama compartir una experiencia con los demás mira te voy a contar una cosa alguien sabría leer 30 libros en una semana y si cada uno de los 30 que estamos aquí suponiendo que fuéramos 30 leyera un libro hiciera un resumen y diera cada uno su resumen al vecino estaríamos leyendo 30 libros por eso compartimos la experiencia pero yo te lo explico como un efecto multiplicador vamos a poner los pies en paralelo al suelo las manos con las palmas de las manos boca arriba sobre las rodillas la columna del guida los ojos cerrados vamos a inspirar y expirar tres veces profundamente inspirando energía positiva y expirando todo el estrés que hay en nosotros otra vez otra vez ahora nos visualizamos en el interior de un magendavid de una estrella david de color oro estamos en el interior del hexágono de la estrella david nos vemos como una columna de luz blanca y enfrente de nosotros hay otro magendavid de color oro que actúa de pantalla del tamaño de esta habitación y vamos a convocar tres letras vamos a convocar la letra BAB la letra BAB aparece y la encendemos como si fuera una vela con una mechita arriba y encendemos la mechita como si fuera una vela encendida ahora llamamos la letra SHIN se presenta con sus tres palitos encendemos los tres palitos como si fueran tres velitas y ahora convocamos la letra RESH que se presentan en letras blancas y la letra RESH también le ponemos una mechita en su parte superior y la encendemos ahora tenemos todas estas letras encendidas unimos las tres luces la de la BAB la de la SHIN la de la RESH en una sola luz central que va a salir por la por el pico superior de la estrella David que actúa de pantalla y es atraída hacia la estrella David donde estamos nosotros posicionados esa luz blanca entra por el pico superior de nuestra estrella David va entrando hacia abajo y penetra en nuestro cráneo ilumina nuestro cerebro baja nuestro corazón ilumina nuestro corazón baja el hígado ilumina el hígado sube al corazón ilumina el corazón sube al cerebro ilumina el cerebro baja el corazón sube al cerebro baja el corazón sube al cerebro baja el corazón cerebro 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 lo expulsamos por nuestro cráneo como si fuera una nube de luz y alrededor de nosotros, imantando nuestra aura, están cayendo como copos de nieves de luz. Ahora nos ponemos en círculo, vemos un haz de luz dorada en nuestro corazón que va a ir ensartando los corazones de todos los presentes y que va girando de izquierda a derecha en el sentido contrario de las agujas de un reloj ensartando todos nuestros corazones, es un haz de luz dorado como la luz del sol y que va a unir la fuerza de todos nuestros corazones y vamos a repetir la palabra Ejad de manera lenta y pausada Ahora en el centro de nuestro coro está bajando una luz que es la luz del alma del Mashiach Ya está en el centro de nuestro coro y está abierto a preguntas y respuestas, os dejo diálogo abierto con él Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muy bien. Eliao. Yo vi a Mashiach bajar. Era mucho más simple. No había tanta gente con nosotros. Y había el Mashiach y el Bajar, efectivamente, muy grande, muy bello, entre nosotros. Y lo primero que me asustó un poco es que acercó hacia nuestra alfente con su brazo así. Tenía un anillo en un dedo y quería ponernos el anillo como si fuese un sello, un sello que quemaría sin quemar, ¿vale? Pero que dejaría una marca de una letra. No pude ver qué letra era. Me pareció que era la Shin, pero no estoy seguro. Y, en fin, la cuestión es que, primero me quedé así, quería saber para qué era. Y me dijo, no, porque vosotros vais a, en realidad, ser un colectivo que, haciendo el trabajo de meditación y eso, vais a poder hacer lo que tú me estás pidiendo. Yo le pedí que pudiésemos elevar la conciencia de Dios, o sea, en todos nosotros, en toda la humanidad. Entonces, que con eso, con ese trabajo que estamos haciendo, permitiría, justamente, llegar a ello. Pero que tenía que ponernos el sello. Iván. Ha sido bien la meditación, pero... ¿Puedo pedir un favor? ¿Puedes contar lo que tú has visto? Porque yo me tengo aquí. ¿Puedo pedir un favor? ¿Puedo pedir un favor? Por favor. Bueno, el Mashiach, lo he visto bien claro, y me ha dicho que se iba a revelar esta noche a todos. Entonces, él no habla español, ni francés, ni inglés, ni japonés, ni hebreo. Él habla un lenguaje simbólico. Y me dijo, entonces voy a revelarme a los que estáis meditando por el nombre que me ha traído aquí. De modo que voy a desprender una chispa de mi alma, y esa chispa la voy a dar a cada uno de vosotros, y esa es mi revelación. ¿Yuda? Yo he visualizado el coro que teníamos, como siempre me afecta físicamente, he visualizado también la luz central, y yo podría resumirle en simplemente una palabra. Sí, quién, sí, quién, porque le pedían, sí, sí, quién, quién. Te decía sí a todos. Sí, a todos. Es que yo me he cansado de preguntar, he hecho una palabra. Vale. Eso sí. No tiene espíritu de contradicción. Claro. Josef, ahora te doy la palabra. He visto una gran puerta, una puerta muy grande blanca, y cuando me pedía que se revelara, no hablaba, no hablaba, no escuché hablar, pero sí abrió una puerta, que es una puerta muy grande y brillante, y es como demostrar a Dalet, y es como decirle, mira, está abierta, es cuestión de nosotros, la puerta está abierta. Es eso. Muy bien. Tampoco lo vi, pero es una sombra que abre esa puerta que brilla tanto. Es una dimensión, algo difícil de explicarlo, pero es un montón también. ¿Vale? Yo vi un túnel con una luz blanca y mucho violeta, un color intenso, y me decía, va a haber paz, paz interior, vas a tener todo, y el cordón que hacíamos era muy fuerte, que me sentí mucho a Bob y de repente, pero, bien, recibí todas las respuestas que... ¿Qué querías? Talia. La verdad no sé cómo explicarlo con él. Bueno. Mateo. Yo le pregunté a Mashiach qué podríamos hacer para ayudarle, y lo que me dijo es que seamos ejemplos para los demás, entonces se pregunté, pero eso, ¿para qué? Dice, no, para que los demás vean que sí se puede ser lo que habéis pedido, ¿no? Íntegros, nivel de conciencia, un perlego, que los demás vean que sí se puede llegar a eso. Entonces le dije, pero eso es una responsabilidad enorme, es un peso enorme, todo el día, a todas horas ser ejemplo. Me dice, no te preocupes, haz todo lo que puedas, que los demás solo mirarán cuando estés haciéndolo bien, cuando estés consiguiendo, no te preocupes, ¿no? Podéis con ello. Y luego di que todos nos convertimos en llamitas, muy pequeñas, como las llamas de un fogón de gas, y aparece un huevo muy grande encima, que se abría, salía una paloma y se iba, una paloma blanca, se iba, y como en Parasat Asagúa, que luego volvía con una rama de olivo, y que lo que entendéis significaba es que ya se está materializando y hay tierra. muy bien. ¿Vangeli? Yo bien. No. ¿Phil? Recibí un mensaje muy, muy positivo sobre el futuro del ser humano. El mundo va a cambiar, pero en sentido positivo, y sí, para mí es algo que desde hace mucho tiempo pensé al contrario, y es fantástico. Muy bien. ¿Sabes? Yo vi que era toda la humanidad y todo alrededor de la tierra, y todo el mundo estaba, todos los seres estaban desnudos, pero como que formas, o sea que se veían que eran como un desnudo bello, digamos, de todos los seres, y entonces esos seres como que se quedaron dormidos sobre la tierra, y en ese momento el Mashiach insufló un aire que era como rosa, todo alrededor de la tierra, y todo el mundo respiró este aire y se despertó. Y entonces en ese momento se encontró todo el mundo como transparente, y de alguna forma yo oí que se acababa el Tikkun, que ya el pasado ya no existía, que aparte de ahora era cuando se vivía. Lo que sentí fue un momento. Muy bien. Pues yo vi una gran luz, no es una gran luz, y le pregunté por algo esencial, y siempre venía la misma frase, abre el corazón, abre el corazón, abre el corazón. Todo el tiempo abre el corazón. Muy bien. ¿Tú? Bueno, en mi caso yo vi cuando lo tenía delante, que me decía que antes de que él se regalara físicamente en este mundo, que antes de eso iba a haber una época de mucha confusión, y que era muy importante que reforzara mi vitajón, o sea la certeza, la certeza, de que detrás de esos momentos, está él, ¿no? Entonces, que además de eso, que no tuviera miedo, me hizo énfasis en su mensaje de que no tuviera miedo, que esa certeza la teníamos que tener todos, que era muy importante mantener mantener la conexión con el Creador, vamos, de todos los días, ¿no? que aparte de eso, que va a haber, que hay unas almas, que ya esas almas se han ofrecido, como decían, como en sacrificio, antes de que él venga, porque forma parte de ese proceso, de esa limpieza, y que esas personas van a estar allí entregadas para lo que tengan que hacer, pero que no tuvieran miedo, me volví a insistir, y me dijo que, de todas maneras, que Mijael iba delante de todos nosotros con su ejército, o sea, abriendo el camino, o sea, que, pero que tuviéramos certeza, que era muy importante, certeza y conexión divina. Pues yo le hice la misma pregunta que Mateo, ¿cómo podía hacer este grupo por ayudarle, y me dijo que siguiéramos estudiando Kabbalah, que siguiéramos meditando y rezando? Muy bien. ¿Pegoni? ¿No? ¿Candra? Pues he visto una cosa, no sé, que me ha gustado mucho, que, entonces, cuando hemos hecho el hilo dorado, nos hemos convertido en un solo ente, que era de luz, o sea, ya no había distinción, y, entonces, hemos empezado a elevarnos, y nos ha venido a buscar otro ente, que tampoco había forma, solo era una luz, y ese era Mashiach, y nos lleva como de la mano, y nos lleva delante de unas puertas enormes, doradas, y habían dos personas delante. ¡Ah, ese es el grupo! ¡Ay, sí, por favor, pasad! ¡Ah, qué bien! ¡Llegaron cumpleaños! Y nos abrieron las puertas, y muy, muy, muy arriba, yo veía una shim de cuatro palos, enorme violeta, y todo era como con pisos de nube. Yo solo veía nube color turquesa, no distinguíamos nada. Bueno, cuando digo yo, éramos todo en uno, o sea, era... Y entonces dice, venir, venir, que os voy a enseñar dónde trabajo yo y lo que hago. Y, entonces, nos lleva a través de nubes, que nosotros no vemos nada, y nos lleva, y sube arriba, y sube abajo, y va, y tal. Y llegamos a un sitio, y se va haciendo luz, y nos lleva a un jardín precioso, súper bonito, y aún así seguimos andando y andando, y nos lleva a una especie de cueva, y hasta con luz y todo nos tenemos que agachar para pasar, y de repente un hueco enorme, y era un mikveh. Un mikveh con todo de piedra, y con... 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 piedras preciosas incrustadas en las piedras, ¿no? Entonces, bueno, pues yo aquí hago mi mikveh y tal, y yo juego con estas piedras que reflejan la luz para hacer un reflejo con cada una. Entonces, si yo muevo esto, esto refleja al otro, y que refleja al otro, y en el mikveh yo trabajo con esta letra, con esta... Obviamente, sólo nos estaba enseñando las herramientas. Dice, bueno, ya que estáis aquí, os voy a dar a cada uno una... una piedra para que me ayudéis, y a través de vosotros yo voy a hacer vuestro canal. Y entonces, empieza... obviamente éramos sólo un mente, así que nos empieza... nos entregó un... como lo del Coen Gadol... Sí, entonces, y después cada uno dice, este es para ti, este es para ti, este es para ti, y a través de vosotros yo ya manejo. Me dice, os voy a enseñar también lo que se ha podido hacer con este tipo de... Combinación. Sí, y con las... con las... Las piedras. Me dice, si yo toco aquí, yo toco aquí, suena una... Una onda. Una onda, y hace una melodía. Melodía. Entonces nos enseñaba diferentes melodías. Mira, si yo toco aquí, tal... Y yo digo, mira, te voy a enseñar la... 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 Bueno... La... la canción, la que es... Na 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 na... Bueno, pues la he escuchado, pero a lo bestia en mi cabeza. Y yo digo, mira, es así, así, así... Simplemente se la dimos a tal persona y tal... Claro, nunca había tenido un sonido así tan fuerte... Bueno... Y... 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 Nos parecía todo muy normal, bastante. O sea, que no entiendo mucho, pero bueno. Y digo, bueno, ya... Ya os he enseñado. Ahora... De repente aparece como su mano, que era un mente luz, y ahora tiene una mano, y nos pone... Su parte... Su parte de esta... La palma. ¿Dónde es? La palma. Sí, pero la parte baja de la palma nos la pone aquí, en la... en la frente, y después la baja, pone los dos ojos así, y hace con el pulgar así. Bueno, no lo sé. El caso es que era como para anclar una cosa, no sé. Y con los tres dedos así, y después ya, pues bajamos. Ah, muy bien, gracias. No. Pues eso. Ahí está. Solo nos falta llamar a Spielberg, y ya tenemos el guión completo. Muy gráfico, muy gráfico. Muy bien, señores. Pues ya con esto. Yo ya he dicho que el Mashiach se iba a revelar, y su manera de revelar es dar a cada uno una chispa de su alma. Esa es su revelación. Et voilà. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Qué peliculo!